¿Qué tal mi gente? Bueno, me parece que a día de ayer no se le hayan perdido todavía las imágenes a Mario, a un señor que grabó de forma fortuita porque le gusta el tema ferroviario, le gusta hacer vídeos de los ferrocarriles, cuando viaja... Oye, hay gente que le gusta este tipo de temas y bueno, lo grabó sin querer, a Álvaro Prieto, entre los dos vagones, claro, nos va a explicar en un audio de Yahora Sonsoles, del programa de Sonsoles Jónega, cómo detectó sin querer, cómo se enteró incluso días después de esa grabación, que él estaba de vacaciones, desconectado de lo que pasaba en el mundo, y cuando se enteró, pues, de ese vídeo, él miró el vídeo, no detectó a Álvaro Prieto en el vídeo, lo subió a su canal de YouTube, claro, él no lo detectó porque él estaba todo el tiempo mirando en la parte de arriba, el techo, que era lo que se había hablado, claro, él lo sube a su canal de YouTube, lo pone por redes sociales, subió un vídeo de Santa Justa, claro, la gente ahí, pin, 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 son palabras claves que van a buscarlo, ven el vídeo y si hay gente que se percata de que está abajo, entre los vagones, que se ven los pies, como ya sabéis, claro, nosotros nos preguntamos, porque yo creo que nuestro trabajo también es hacernos preguntas, evidentemente, después de lo que ha sucedido, es hacernos preguntas sobre qué se ha hecho mal, y yo sigo pensando que hay cosas que se han hecho mal y que hay que depurar responsabilidades, entiendo que a todo lo pasado, pues, es muy fácil decir, mira, pues yo hubiera hecho, yo hubiera... Pero sí que es cierto que, oye, este señor sube un vídeo a su canal de YouTube, a sus redes sociales, que es esclarecedor, que es esclarecedor, porque es del día 13, hay unos metadatos, ¿vale? Los metadatos, digamos, que es la información que se recoge en el momento que se hace el vídeo, ahí no hay mentira, no hay engaño. Si es verdad que es del día 13 y los pies de Álvaro ya se asomaban, el cuerpo de Álvaro ya asomaba, ¿por qué nadie lo vio? Bueno, evidentemente, pues, la investigación, ya sea por parte de Renfe, de que no, de que, insisto, que se podía haber dicho, mira, que cada uno se haga parte de un tren, lo revisemos y ya está, simplemente con que se hubiera dado una vuelta a la redonda y visionar el techo de cada tren, ya hubieran dado con el primer punto por parte de Renfe. Por parte de la policía, que a 200 metros estuviera el cuerpo desde el primer día, porque ya el día 13 asomaba, según ese vídeo, y que no le hayan pedido ese vídeo a la policía a día de ayer, me parece lamentable. Vamos a escuchar, si os parece, no lo puedo poner el vídeo por tema de derecho de autor, pero vamos a ir reaccionando a lo que dice en el programa de Sonsoles. Vais a escuchar tanto a Sonsoles al principio y luego a este tal Mario, que es el que grabó el vídeo y lo subió a redes sociales sobre esa imagen de Álvaro Prieto, que asomaba ya los pies un día después de su fallecimiento, un día después de su desaparición. Vale, os pongo simplemente la imagen, para que más o menos podáis visualizar un poquito, dándome un segundo de qué estamos hablando. Vale, sería esta imagen, que bueno, ya es muy famosa, de este vídeo que, insisto, podía ser que estuviera trucado, que tal, que cual, ya sabe cómo son las redes sociales, parece ser que no, que este señor da su nombre, aporta a su vídeo en su canal de YouTube, nadie le ha pedido el vídeo, es decir, que él no tendría ningún problema en dar el vídeo con los metadatos, que digamos, o sea, descargar el vídeo con los metadatos, pues significa que es veraz, que fue grabado el día 13 de octubre, ¿vale? Por eso digo lo de los metadatos, para que os quede claro de que con eso se puede saber que no es un vídeo que esté ni manipulado, sino que es un vídeo que se grabó en su momento, ¿vale? Así que bueno, continuamos, os te voy a evitar las imágenes, pero bueno, lo importante es que escuchemos el testimonio de Mario. Es así, ¿no? ¿Cómo lo he contado? A ver, yo le comentaba ahora a un compañero tuyo, yo las semanas pasadas tuve toda la semana de vacaciones, entonces yo bajé a Andalucía, llegué el 11, estuve el 12, que era una boda, iba a una boda de una amiga, y el 13 volví hacia Madrid. ¿Qué pasa? Yo de esto no tenía ni idea, pues como estaba de vacaciones, estaba un poco desconectado del mundo. El día 13, como a mí me gusta bastante el tema de lo viario, como hacía 15 años que no iba a Santa Justa, decidí, mira, voy a grabar un vídeo, y como tenía asiento de ventanilla, saliendo de Santa Justa, dirección, pues, Madrid. Y grabé seis minutos, y cuando me cansé de grabar, pues, para el vídeo, como cualquier aficionado. ¿Qué pasa? Que yo, días después, pues ya te digo, estuve toda la semana de vacaciones, llegué aquí a mi casa, empecé a descargar los vídeos del móvil, las fotos, todo eso, y empecé a ver mensajes de noticias de Internet, de vosotros los medios, de por Internet, que decían que un chico había... Oye, yo creo que a veces pasa, ¿no? Es decir, hay veces que estamos de vacaciones, oye, no vemos dos o tres días el telediario, ni el móvil, así, cosas más así que... Que directamente queramos ver en un canal de YouTube, o te meten en una noticia de lo que a ti te guste, pero, oye, no... Desconectamos del mundo, y hay veces que dices, oye, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Dónde? ¿Sabes? De cualquier tema de Israel, ya sea de desaparecidos... Y dices, ostras, eso pues hace tres días, de verdad, estoy desconectado. Es verdad que a veces pasa, y bueno, a mí me cuadra todo lo que está diciendo este señor. Ya simplemente habría que pedirle el vídeo, insisto, con esos metadatos para comprobar si es verdad que fue el día 13. Yo, por la forma de hablar que tiene este señor, dudo mucho que esté mintiendo, pero, insisto, es que nadie le ha pedido el vídeo. Ahora se lo va a preguntar Sonsole. Se ha aparecido en Santa Justa, que lo estaban buscando, y yo pensé, ostras, yo grabé un vídeo el día 13, de trenes y por ahí. Y no te voy a negar que puse el vídeo en mi ordenador, a pantalla completa, el vídeo lo puse a pantalla completa a ver si veía algo en el techo, porque había leído que se ve que el pobre chico había estado días en el techo. No vi nada. Era una de las versiones que estaban dando, yo creo que tanto Renfe como el gobierno de Andalucía. No sé si la policía también, que había estado en el techo, y hasta que no se mueve el vagón, el tren, para hacer unos movimientos internos, de quitar un tren para poner otro que había que repararlo, pues es cuando ahí decían que estaba en el techo y del techo por eso no se dio con él. Y fue cuando se cayó, ¿no? Que digo yo que eso también estaría en la autopsia. Es decir, yo creo que una caída de un cuerpo, independientemente de que esté vivo o muerto, una caída de un cuerpo desde el techo hasta el suelo, tendría que tener algún traumatismo, ¿no? Y me imagino que, claro, me refiero si cae de lado, pero si cae como él cayó, digamos, de pie, porque en teoría se agarró de la catenaria, la descarga le dio por la mano izquierda y le salió por el estómago, que era lo que estaba apoyando en el techo, y cayó un poco como de culo y ya luego se tumbó. No es lo mismo que caer de lado, ¿no? Es que esto también se podría haber visto en la autopsia. Él no había visto el cuerpo porque él estaba obsesionado con que estaba arriba, ¿vale? Estaba obsesionado con que estaba arriba en el techo y, claro, 6 minutos de vídeo, 5 o 6 minutos de vídeo, viendo la pantalla completa normal, pues, bueno, tú estás así. A mí me parece que yo no he visto nada. Bueno, pues ya está, yo lo subí o ya está, lo pongo en redes sociales. Claro, todo lo que te hubiera que ver con Álvaro Pire, todo esto, lo otro, Santa Justa, palabras clave. Claro, un montón de gente había visto ese vídeo. Y sí se percatan, siempre hay alguien que se percata de que, bueno, sí, le está viendo algo raro. Ayer, ayer por la mañana, y veo que en un montón de comentarios de ese vídeo de YouTube y en ese foro empiezan a decir que alguien ha visto, o, bueno, evidentemente es un vídeo en movimiento, que se ve como un punto blanco entre los coches de los vagones de, que se ve que luego eran las piernas. O, bueno, lo que luego se vio a posterior y días después, cuando se ve que se descubrió el cuerpo, que lo grabó un cámara, me parece, en movimiento del tren, que era eso. Pero, claro, yo no tenía ni idea del pobre chico ni nada de eso, lo he descubierto días después. Claro, el valor que nosotros entendemos que tiene este vídeo es que fue grabado, es el día de la grabación que usted, o tú me confirmas, Mario, que fue el 13 de octubre. Porque yo creo que es lo fundamental del vídeo. Es que es lo fundamental, es decir, tenemos información esclarecedora del día después de la desaparición de que él, Álvaro Prieto, pues ya aparecía su cuerpo en la misma posición, y algo se habría hecho mal. Cuando se graba, el 13, con lo cual, Álvaro... Yo cogí el AVE Dirección Madrid a las 16.55, a las 5.5, que llegaba a Tocha a las 8.10. Claro, el AVE de las 5.5, Dirección Madrid. Eso indica... Bueno, desmentiría si... Habla un experto, ¿vale? Si no sé si lo grabó con el móvil o con qué si es con el móvil, puede tener metadatos, indicaría que algo de lo que nos han contado no es cierto, porque la primera versión que yo escuché por parte de las autoridades es que había permanecido oculto entre los vagones hasta que el movimiento de este lunes hizo que se pudiera localizar. Por tanto... Desmentiría esa versión de estaba en el techo cuatro días y, claro, en el movimiento cayó, por eso no lo encontramos. Justificación de Renfe, justificación de la policía... Si esto es así y se comprueba, estaba a la vista, ¿no? Claro. Se podía haber localizado. Por eso ayer le dimos ese valor informativo a estas imágenes, porque si el señor... Es bastante delicado porque, además, el propio delegado del gobierno en Andalucía dijo que no se podía haber localizado porque estaba oculto entre los vagones. Claro. Mario, ¿alguien le ha pedido este vídeo de la... Pregunta del millón. ...de la investigación. No, no. Lo descargué de mi móvil aquí, bueno, como siempre que viajo de viaje para hacer backup, por si acaso, y ya está. Lo tengo yo, claro. Bueno, y lo subí a mi canal de YouTube, claro. Pero porque soy aficionado a hacerlo diario, porque... Como un vídeo cualquiera, ya te digo. Sí, sí, no... Hay gente para todo, es lo que dice ahora. Desde luego, perdóname, Mario, hay gente para todo. Sí, bueno, pues ya está. Al chico le gusta eso. Bueno, mi gente, no le ha pedido. A día de antes de ayer, que por la tarde-noche, aún le había pedido nadie, ni creo que lo hagan ya a estas alturas. Ese vídeo esclarecedor a este tal Mario, que insisto, con los metadatos que ha dicho el experto, se podría saber si es verdad que es del día 13, eso no se puede manipular, los metadatos son los que son, eso no hay manipulación. Y evidentemente, pues podría esclarecer si directamente el cuerpo de Álvaro Prieto, ya desde el día 13, lógicamente sería desde el día 12 que sucedió, no estaba en el techo, estaba ya entre los vagones. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.